¿Qué deberían hacer un debate lo más pronto posible para que la comunidad se entere de las intenciones de ellos? Aunque para mí, todos estos son corruptos, ladrones y embusteros. Claro, yo estoy de acuerdo que debatan para ver quién es el que tiene mejor propuesta. Claro, se está ahí. Nosotros tenemos una situación muy grave aquí en Mayurupar. No solamente Mayurupar, Cesar y Colombia en general. Pero los candidatos y los que están en el momento en sus cargos no están funcionando. Con estas palabras de texto. Y los que vienen ahora, que cambien el tema de siempre. Vamos a hacer, vamos a hacer y nunca a hacer nada. Cuando ganan, se achantan y los problemas se los olvidan. Que existen problemas en Colombia o en Mayurupar. Entonces, que se pongan las pilas con el pueblo. Sí, para saber qué es lo que van a proponer. A ver qué estas soluciones nos van a dar. Con las soluciones del peligro que tenemos ahora. Con la inseguridad, la luz cara. Y los rateros andan por la calle como si fueran policías. Y los policías escondidos. Bueno, porque uno conoce así las propuestas de cada candidato. Aunque a veces ellos lo que en los debates dicen, muchas veces no los cumplen. Pero sí es bueno para conocer las propuestas que cada uno de ellos tiene. En primer lugar, yo lo que digo es que hay una gran proliferación de candidatos. Y pienso de que en ese sentido puede darse una proporción de lo que jalona el uno y jalona el otro en la condición de que tenga respeto para la comunidad en el sentido de que sea profesional más que todo. Porque cuando es el común no puede gobernar a una ciudad como Valledupar. ¡Gracias!